Muy bien, volvemos con la segunda y última media hora del Ángel de River y hablábamos en la primera media hora con mi compañero y amigo Daniel Galasso de algunas cosas que nos están pareciendo alejadas de lo que uno pretende como socio y como hincha de nuestra querida institución con respecto a varios temas y tenemos a quien fuera candidato en la última elección en nuestro club por el Frente Unidos por River me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Carlos Trillos, quien es entre otros Sí, sí, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. No, me decía que entre otras cosas es quien está haciendo o ya prácticamente finalizada la estatua de Marcelo Gallardo la estatua que está en el Museo de River de Ángel Labruna y obviamente es una de las palabras autorizadas para hablarnos un poquito de este momento de River que como le comentaba recién con Daniel estábamos hablando si tenemos un club elitista o un club popular por los hechos que se está hablando mucho de lo que se está haciendo en el Estadio Monumental y quizás se está alejando un poco del socio a raíz de todos estos aumentos que hay y demás ¿Cuál es su opinión, Carlos? Sí, mi opinión es que hay que respetar la historia y la finalidad con que nuestros antecesores crearon y fundaron el club atlético de la River Plate en 1901 era para que sea el club nacional y popular más grande que tiene la Argentina cobije a un montón de gente y que le dé contención a un montón de socios para que anden a la calle y que hagan deporte y actividades porque en River han transitado los días así de actividades más de 10.000 socios por día entonces, bueno, si hoy pones precios que no son permisivos para todos precios que realmente complican al socio común, al socio laburante es porque tenés una cuota alta, un lugar en el Monumental alto y encima las actividades también altas como que estás alejando al socio del bacán Sí ¿Qué opciones hay para, con la marca River, poder, amén de que ahora el estadio se llame más monumental y demás ¿Qué ves vos como para darle un empuje económico que haga que el socio pueda tener una cuota respetable a nuestros tiempos a los tiempos que corren y que pueda realizar esas actividades que como vos bien decías antes las realizaban 10.000 socios y hoy no sé si llegan a un poco menos de la mitad de esa cifra, ¿no? Sí, totalmente Mira, muchas de las cosas que están haciendo esta comisión directiva las van a encontrar en nuestra plataforma electoral En nuestra plataforma dijimos que había que mejorar el contrato con Adidas que había que hacerle entender a Adidas que respeten la marca que tradicionalmente tenemos desde hace muchísimos años más de 30 años con ellos que el name del estadio era un tabú hablar de ponerle un nombre al estadio que no sé Antonio de Fusilberti nosotros en nuestra plataforma electoral lo pusimos hablamos también de criptomonedas en su momento y está también en la plataforma es decir, buscaron muchas de las alternativas que nosotros estábamos proponiendo durante la campaña y nos parece espectacular porque las cosas buenas hay que copiarlas y nosotros aplaudimos eso la verdad que lo que no entendemos es por qué habiendo tantos ingresos como lo hubiera generado en este último tiempo porque esta comisión directiva puso quinta de entrada más o menos es que siempre tiene que ser el socio la variable de ajuste y aumentarle lo aumentaste en febrero un 30% volvés a aumentar ahora ya llega el 60% y que no nos sorprenda que quieran aumentar de nuevo a fin de año y después las actividades algunas las tarantilaste cosas que nunca se habían hecho y a otras les aumentaste un montón pero un montón el precio es como que este club que tanto vamos ya está dejando de ser popular es un club que está pasando a tener todos digamos la marca marcas importantes en la remela la verdad que está cambiando la idiosincrasia del hincha de Río y es la forma que lo entiende el presidente y esta comisión directiva Carlos ¿cuál sería usted la minoría cuál sería el acercamiento hacia el socio para darle no sé ese impulso que como vos bien decías los antecesores aquellos que que fundaron River y que que lo fueron haciendo grande lo comentábamos con con Daniel que que nos mudamos de la boca a Tagle porque el club iba creciendo después vino Liberty y y nos llegó a donde hoy tenemos nuestro glorioso estadio eh ¿qué qué puede hacer con poco margen porque ustedes tienen poco poca gente dentro de la minoría en la comisión directiva River ¿qué se puede hacer como para acercarnos que esta comisión directiva se acerque más a los socios eh inclusive nosotros que que hacemos notas con las filiales y demás más a toda esa gente que quizás le cueste muchísimo más encima poder presenciar un partido en el monumental ¿no? Mira eh River tiene una plataforma que se llama River ID que nosotros ya en el 2017 proponíamos hacer una plataforma electoral y en ese momento decíamos un gobierno abierto pero en realidad era consultar al socio en una plataforma vos podés consultar al socio que en cuestiones importantes de la institución que de lo que hay te avales te ves opinión y nosotros decíamos por ejemplo hoy que está lo de la reforma del estadio y realmente decidieron hacerlo todo gris al estadio eh perdiendo la identidad perdiendo nuestros colores el rojo y el blanco que que nos caracterizan eh a ver la cancha va a estar buena va a estar linda apoyamos y levantamos las dos manos en la asamblea en comisión directiva va a tener más capacidad va a tener los butacas al primer nivel eso le pedimos nada más que ponga los colores rojo y blanco eh no que sea toda gris porque vos pensás que en ese lugar en nuestra cancha pusieron hasta el car en negro ¿por qué no pones rojo? ¿por qué no le das color? ¿por qué no? no sé si lo dije al presidente ahora sinceramente le digo me parece que estoy equivocando con esto le digo no digo que va a estar fea digo que puede estar mejor y que uno cuando viene en avión al parque viene a pensar arriba y hoy va a saber una cosa gris ahí ¿entendés? pero no digo que esté fea ni que no quiero esto digo que puede estar mejor que River tiene que apuntar a la excelencia y apuntar a la excelencia a él pues tenemos la tradición y los colores rojo y blanco que nos caracterizan a nosotros Carlos buenas noches Daniel Galazo le saluda ¿cómo le va? hola Daniel ¿cómo estás? ¿todo bien? un gusto muy bien dos cositas para 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 preguntar en primer lugar como socio del club me sentí muy molesto que alguien me incluyese como a todos los demás socios como los innombrables me estoy refiriendo a los dichos del jefe del gobierno de la ciudad hace un mes y el club no tuvo ninguna no salió al cruce de ninguna manera para defender su buen nombre y honor ¿por qué no lo hizo? ¿qué opina usted Carlos? yo lo hice en mis redes sí lo critiqué y si no lo hicieron será por compromiso no lo sé hay mucha gente de la política trabajando actualmente en la institución y hay mucha gente de la línea del DRO y de la línea de peronismo también la verdad yo creo que los compromisos electorales que han asumido por ahí te cuesta que le puedas contestar a algo así la ex ministra Matakis también dijo algo por el destino y nadie le sale a decir nada ¿entendés? creo que River y nuestros dirigentes sobre todas las cosas tienen que hacer respetar a nuestra institución y si hay algo así obviamente llamar a quien corresponde y decir que es un descargo y obviamente pido las disculpas correspondientes que tomaron si cometieron el error como en este caso claramente lo hicieron la segunda Carlos cuando yo siempre lo cito esto cuando yo era chico recibíamos lo recibía mi padre porque yo era socio menor pero recibía mi padre como socio el balance yo entiendo que ahora imprimir un balance en papel no sé el costo sería distinto y demás pero ¿por qué el balance no está para que yo como socio lo pueda observar en la página del club? o para los socios si se quiere con una clave ¿por qué no está el balance al cual yo pueda acceder? es una excelente pregunta y la verdad que la respuesta la tiene es la comisión electiva yo creo que si no tenés nada que ocultar y obviamente ser más transparente no cabe ninguna duda que podés mostrar un balance podés mostrar un presupuesto podés mostrar la gestión porque está todo blanco y no hay nada que ocultar entonces coincido con vos deberíamos Carlos Carlos ¿por qué se demora la instalación de la estatua de Marcelo Gallardo? no no se demora la instalación se demora la terminación porque cuando se terminó esa estaba lista y toda fundida la proporción de la estatua dejó una mala pasada a Marcelo Zavaro la escritora la pandemia perdón y hizo que la cabeza como que fuera más chica entonces hubo que rehacerla una vez que se colocó hubo que rehacerla y eso es lo que está demorando la misma que pronto espero que la tenga Mercedes y la podamos llegar a a ver y a poder instalar directo con la dirigencia está todo bien en ese aspecto yo tengo el ok no no he tenido digamos un no así que imagíname cuando que fueron parte también por ejemplo Carlos Trillo colaboraron un montón de gente de arriba para que sea una realidad y para que estén las puertas del club y para toda la vida porque sí yo le comento esto porque sabemos que que Marcelo todos los diciembre hace un balance ¿no? y obviamente como hincha como socio querríamos que estuviera Marcelo siendo técnico cuando se inaugure su estatua ahí en el museo al lado de Ángel sí yo también lo deseo y es una promesa que me hizo él obviamente pasa mucho tiempo y la idea de la presentación de la misma tiene que ser con Marcelo presente Marcelo me dijo que sí que el día que se presente va a estar así que yo confío en su palabra y si me das a elegir a mí pero esto son palabras de Carlos Trillo obviamente eso hay que consensuar con la comisión directiva y con Marcelo Gallardo para mí la fecha ideal es el 9 de diciembre o sea que hoy estamos tan cerca me parece que sería el momento ideal para presentarla cuatro años del logro histórico que tuvimos en Madrid Carlos ¿cómo ves la dinámica interna política del club? ¿hay un movimiento político del club a través de la comisión de asuntos agrupacionales o digo porque me parece que en otras épocas yo he visto al club más dinámico respecto de la actuación de las agrupaciones cosa que no estoy viendo me equivoco ¿cómo lo ves? hay algunas agrupaciones como la mía que se llama Honorio Platense en realidad la que yo presidía y hoy soy miembro nada más de la agrupación que preside Sergio Neate que es vocal titular de la comisión directiva hay algunas agrupaciones que sí tienen una actividad notoria y colaboran en la institución nosotros donamos las 105 almohadas para la pensión los jugadores a nuestras glorias estamos haciendo obras el otro día para Río Federal que invitaron a escuelas de Entre Ríos de Santa Fe y creo que de Córdoba era la otra provincia y le donamos toda la comida para que pasara un momento muy grato y la verdad que estuvo muy bueno hay cosas que por ahí no se dicen tanto pero se siguen haciendo hicimos un torneo de truco donde había más de 90 personas hace dos semanas ahí en el club con distintos movimientos educaciones y personas de distintos lugares y nosotros estamos seguimos pero es cierto que a esta comisión directiva no le interesa mucho que se hable de política y sobre todo a tres años de la elección pero bueno yo soy un hombre de la política a mí me gusta la política creo que es todo un poco político y yo no voy a bajar los brazos yo no veo nada nadie voy a seguir haciendo política y después algunos te dicen la política es muy sucia la política es fe la política y digo la política no es sucia la hacen sucia a los hombres la política no es traición los que traicionan son los hombres pero la política en la mente tiene sus cosas lindas porque con eso se llega a construir un montón de cosas y la verdad yo soy un hombre de la política y respeto la palabra por todas las cosas aunque esté mal visto para mí es importante hacer política porque uno lo que quiere haciendo política es que Río sea más grande ese es el principal objetivo y finalidad que tiene que tener cualquiera que dice ser político en el club de Garry tratar de engrandecer a Río Carlos usted me podría asegurar dentro de su posibilidad si usted no está dirigiendo el club ahora pero que el concepto que se viene defendiendo en el club de no dejar de ser conjuntamente con otros clubes una sociedad civil sin fila de lucro se va a mantener Sí yo te lo garantizo y voy a poner todo de mí pero hace tres años hubo una asamblea de socios San River cuando el presidente era Rodolfo Donofio y por aclamación y unanimidad de todos los asambleístas se continúa con la propuesta de ser la solución civil sin fila de lucro no 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 eso está más que claro Carlos para ir terminando ¿cómo ves yendo al campo deportivo ¿cómo ves este semestre futbolístico de River? Sí la verdad que es una pena haber quedado fuera de los libertadores pero un poco estamos acostumbrándonos a que los fallos arbitrales nos perjudiquen eso no está bueno que nos acostumbremos a eso porque es muy visible lo que pasó con Suárez es muy visible lo que pasó este domingo con la Palini la verdad pareciera que hubiera una mala regra y que nadie la para es como que no sé que porque de verdad no lo sé que es lo que hacen los directivos en la creación del fútbol argentino y no le ponen un corte a esto porque realmente nos están perjudicando y mucho la representación que tiene esta comisión directiva en la asociación del fútbol argentino tiene peso o como vos bien decís nos están pasando para decirlo vulgarmente como alambre caído mira nosotros tenemos la vicepresidencia segunda de la APA la ejerce Rodolfo Donofrio pero el que está haciendo es Vizaruel el vicepresidente segundo del club no sé cuál es su motivo realmente y por lo que se ve es como que falta un poco de fuerza ahí pero desconozco los motivos por los cuales el que está nombrado no está haciendo y está haciendo otro de su representación Bueno Carlos algo que le quieras decir al socio de River al hincha de River desde tu postura de oposición para para bueno darnos un panorama sobre lo que hace tu agrupación y tu espacio político para el bien de River Que se queden tranquilos que van a tener una minadía que los va a respetar que los 2839 socios que nos pusieron como líderes de la minadía vamos a cumplirlo espero que todos y y que yo no voy a bajar los brazos que a mí no me cambia la vida para dar una elección a esta comisión a esta comisión directiva lo votaron el 70% de los socios que muchos de nosotros sabíamos que iban a hacer todas estas cosas de ir hacia un club elitista y encarecer todos los niveles económicos la cuota el TVM el programa monumental las actividades y demás los deportes así que que bueno que miren también para no siempre hacer lo mismo pero obviamente cuando la velota entra está todo bien yo lo entiendo y respeto mucho la opinión del socio pero después no hay que quejarte tanto si siempre se vota lo mismo ¿entendés? entonces yo no voy a bajar los brazos si voy a seguir trabajando para tratar de que arriba sea grande que como te dije antes es la finalidad de todos los que decimos que estamos en la política arriba todos los que hacemos política arriba tenemos que tratar de engrandecer la institución nada más bueno Carlos desde ya muchísimas gracias por estos minutos y bueno lo mejor para vos y para la agrupación que va a ser lo mejor también para River te mando un fuerte abrazo y muchas gracias un fuerte abrazo para ustedes y un saludo para todos muchas gracias por tu tiempo un abrazo grande hasta la próxima muy bien pasó Carlos Trillo que fue candidato a presidente en la última elección como dijimos y que bueno nos contó un poco algo que de lo que tanto hablamos nosotros en esta primera media hora y venimos hablando en los diferentes programas del Ángel de River sobre si se va hacia un club elitista y no hacia ese club popular que todos queremos nos contó que nos contó que nos contó que nos contó